Bueno, hoy queremos contarle a todo el país que todos los incendios que nos han reportado han sido atendidos por las entidades bomberiles y por las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. No hemos dejado un incendio sin atender, pero también decirles que ha sido el año del fortalecimiento de los bomberos del país, donde más de 70 mil millones de pesos se han invertido en maquinaria, equipo, vehículos, infraestructura y capacitación para que nuestras entidades bomberiles sean más eficientes al momento de atender este tipo de incidentes. Bueno, ahí tenemos que hacer dos acciones inmediatas y paralelas. Uno, informarle al cuerpo de bomberos de su municipio para que este incendio sea atendido de manera oportuna y eficiente. Y dos, informar a la autoridad competente para que si es un incendio provocado se pueda ubicar y capturar a las personas que están iniciando este tipo de conflagraciones. Gracias. 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 Gracias.